Mmm, el postre. Primera aparición a finales de los 80, hasta la actualidad, los Simpsons se han vuelto todo un referente en la cultura popular. Y es que más allá de la ropa, juguetes, pinturas, tazas y más cantidad de mercancía, los Simpsons se han vuelto parte de nuestra cultura. Particularmente, se ha vuelto el doblaje mexicano célebre. Todos alguna vez hemos escuchado alguna de las frases más icónicas de la serie. Ay caramba, estúpido Flanders, suelten a los perros, Skinner o el famoso... ¡Uu! de Homedo. Cientos de memes le deben a los Simpsons su existencia. Podríamos seguir mencionando más ejemplos, pero el punto consideramos que ha sido claro. Los Simpsons se han convertido en un fenómeno global. Sus más de 700 episodios se transmiten en por lo menos 60 países, traducidos a más de 20 idiomas y tienen millones de seguidores. Por eso, hoy desde Mañana 360, les agradecemos por todo a quienes trabajaron dando vida a estos peculiares y divertidos personajes. ¡Felicidijillo Día Internacional de los Simpsons! Santiago León, Mañanera 360.